Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing y en este caso pues vamos con la cajita de la colección de Dragon Ball Universal Collection ya sabéis, nueva colección que ve la luz en España, hemos repasado hace unos días ese mega pack de lanzamiento que podéis encontrar por 9 euros en cualquier kiosco de España y hoy pues vamos a hacer el unboxing tal y como comentamos ya en su momento, en ese vídeo del mega pack de lanzamiento que bueno pues tenemos una cajita entera por abrir, son 18 sobres y bueno pues ya sabéis que si queréis comprar individualmente los sobres os cuestan 3 euros cada uno, en este caso como son 18 la cajita, si lo multiplicamos por 3 pues la caja nos sale a 54 euros, lógicamente no nos da una cajita para completar nuestra colección ni aunque tengamos toda la suerte del mundo, vale, no nos da, necesitaríamos casi casi dos cajitas para completar esta colección una de las cosas que yo os comentaba en el vídeo del mega pack de lanzamiento es que bueno pues tiene un precio bastante abusivo Panini ha lanzado otras colecciones simultáneas a esta de Dragon Ball y bueno pues aquí tenemos cada sobre a 3 euros y en otras colecciones pues a 1 euro si es cierto que en esta colección cada sobre nos incluye 8 cartas pero bueno en otras colecciones cada sobre nos incluye 5 o 6 cartas con lo cual pues ahí vemos esa diferencia, una diferencia bastante considerable de precio que yo porque traiga 3 o 4 cartas más cada sobre creo que no está justificado que me tripliquen el precio de las cartas pero bueno aún así no deja de ser un producto de Dragon Ball no vemos colecciones de Dragon Ball muy habitualmente con lo cual pues bueno se hace el esfuerzo, nos rascamos un poquito el bolsillo y bueno pues vamos a por ella no obstante lo dicho en este vídeo no me quiero enrollar demasiado vamos a hacer la apertura de esta caja de los 18 sobres vale para ir viendo todo ese contenido lo vamos a hacer muy rápidamente para que no se haga excesivamente largo así que si me acompañáis pues lo descubrimos todos juntos vamos al lío bueno chicos, chicas pues ya estamos por aquí con nuestra cajita que como veis de la colección Dragon Ball Universal Collection ya sabéis que esta colección nos engloba el arco argumental de Dragon Ball de Dragon Ball Z, de Dragon Ball GT y de Dragon Ball Super y vemos aquí un poco la presentación igualmente nos dice que cada sobre nos incluye 8 cartas cada sobre 8 cartas y el loguito de Panini bueno un poquito esta es la presentación de la caja que bueno pues como todas y por aquí tenemos la parte importante la parte donde se nos especifica que esta caja nos trae 18 sobres y bueno pues ya estáis viendo a 2,99 en diferentes países que vemos que es lo que vale cada sobre el seguito de Toy Animation el loguito de Panini vale que bueno pues obviamente es una colección oficial bueno vamos a proceder a realizar la apertura de estos 18 sobres vamos a ver si le podemos quitar el seguito si no lo rajamos y sin problema o sea no tengo ningún inconveniente en romper el sello vamos a intentar sacarlo sin que se rompa un poco por ya sabéis temas de luego conservar la cajita y demás pero bueno en fin ahí lo tendríamos ya abierto sacamos el contenido los 18 sobres que ya digo vamos a ir un poco rapidito que los estáis viendo aquí vamos a sacarlos de la caja pues para tenerlos un poquito más a mano vale los dejamos por aquí la caja la cerramos y la dejamos también un poco apartada por allí que no nos estorbe y no nos moleste y bueno pues vamos al lío vamos a empezar abriendo sobrecitos yo bueno esto ya lo repasamos en el vídeo del Megapack de lanzamiento pero bueno no está de más si habéis llegado a este vídeo de pronto nos dice que la colección consta de 240 cartas en total vale sería el componente general de toda la colección y bueno pues nos dice que tenemos 60 cartas de Dragon Ball 60 de Zeta 60 de GT y otras 60 de Super de las cuales pues 60 de toda la colección son las Crystal Sharp Cards que ahora las iremos viendo y 45 pues son las Transformation Cards vale bueno eso ahora lo vamos a ir viendo según vayamos abriendo esta cajita y vamos al lío varias cositas que comentar un poco acerca del feedback ¿no? de esta colección y de lo que me habéis dejado vosotros en los comentarios del vídeo del Megapack de lanzamiento ¿no? que por un lado pues me comentabais ¿no? y me decíais que bueno pues que a ver que es lógico que sea una colección cara bueno vamos viendo algunas algunas repetidas ya tenemos esta por ejemplo nos salió en un sobre del Megapack de lanzamiento pero bueno son las Crystal Sharp Cards estas que están así con los brillantes ¿vale? que veíamos antes bueno vamos a ir viéndolas así muy rápidamente la parte de detrás pues igual vemos que es el Papayaman ¿vale? del GT bueno pues ahí lo tenemos el Android 17 ¿veis? que nos viene aquí la S es de la parte de Super ¿vale? y el numerito por ejemplo este también es de Super Super 23 este sería de Z ¿vale? y nos viene numerado como Z55 ¿vale? bueno este sería de Dragon Ball con lo cual D ¿vale? D41 y este igual D50 ¿vale? en este caso un poco para saber si pertenecen a Dragon Ball a Dragon Ball Z o a Dragon Ball GT o Super ¿no? bueno en fin que como os comentaba ¿no? me decíais que era lógico y que era normal que subiera de precio la colección ¿no? porque obviamente la inflación y todo lo que estamos viviendo últimamente pues eso afecta ¿no? al producto sí entiendo que sí que lógicamente todo está subiendo precisamente por el tema de la inflación ¿no? los materiales todo todo sube pero quiero decir una cosa es que repercutas unos céntimos en en unos sobres de cartas de cromos que no repercute más el papel la impresión no 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 repercute tantísimo ¿no? pero es que pasar de pagar un euro por sobre a pagar tres euros ¿eh? pese a que me incluyas ocho cartas quiero decir que que me estás incluyendo dos cartas más o tres cartas más a diferencia de otras colecciones ¿vale? que en un sobre puedes incluir cinco cartas o seis ¿no? claro y dices me está repercutiendo mucho el precio ¿no? la verdad es que es eso no sé muy bien por qué por qué el precio tan excesivo tan elevado cuando además era un poco lo que os decía ha habido colecciones que se han lanzado a la par que esta también de Panini como la de Marvel Versus me parece que era que también es una colección de cars y sin embargo pues ahí los sobres cuestan un euro ¿eh? un euro bueno pues supongo que por cinco cartas ¿eh? como digo bueno en fin que al final no deja de ser como os comentaba la entradilla no deja de ser un producto de Dragon Ball que bueno pues al que le interese bien y al que no pues no tiene por qué hacerla y lógicamente pues como no estamos acostumbrados a ver todos los días colecciones de Dragon Ball pues bueno al final acabas rascándote un poquito el bolsillo ¿eh? acabas pasando por el aro con los precios y bueno pues haciendo la colección ¿no? también por otro lado me decíais que el diseño de las cartas os parecían feísimas ¿no? estamos viendo aquí los diseños ¿no? en alguna ocasión me habéis dicho que os parecen feísimas yo tengo que decir particularmente que no me parecen feas en especial ¿no? yo al revés un poco también era lo que comentaba a mí me resulta muy interesante ver una colección diferente de cartas que se salen un poquito de lo habitual estamos acostumbrados a ver las colecciones de cartas como las Laming Card ¿no? con el personaje el nombre aquí abajo y poca cosa más con las mismas imágenes promocionales que vemos hasta la hasta la saciedad en todas las colecciones y que se repiten colección tras colección sin embargo aquí pues le dan otro toque le dan otro estilo diferente ¿no? a la colección y eso quizás es lo que más me llama la atención a mí no me parecen horrendas ni me parecen muy feas ¿no? esto también ojo es cuestión de gustos esto es como todo cuestión de gustos no a todo el mundo le tiene por qué gustar lógicamente lo mismo pero bueno yo no las veo excesivamente feas ni siquiera estas estas cards ¿no? las Crystal Shard que son un poco las más distintivas por lo brillante que son ¿no? pero no lo sé o sea la ilustración de Goku por ejemplo pues no la veo mal Kefla igual no lo veo mal Piccolo este Majin Buu de hecho esto no lo hemos comentado pero tienen cierto relieve yo no sé si se puede apreciar quizá con el reflejo sí que se vea que la imagen de Majin Buu está como plastificada y sin embargo este fondo tiene como un pequeño relieve ¿vale? con esta detensión pasa lo mismo el fondo es como con un cierto relieve rugosidad ¿vale? y sin embargo el personaje es liso quiero decir que le dan un toque distintivo a esta colección y bueno pues estáis viendo la variedad de personajes que vemos en la colección ¿no? fijaos sin ir más lejos en esta última en el rey vegeta ¿en cuántas colecciones tenemos al rey vegeta? muy poquitas yo que sé yo creo que que no está tampoco demasiado demasiado mal la colección pero bueno es lo que digo para gustos los colores oye y que cada uno luego tiene que valorar si le interesa hacerla si no si no le gusta nada si le gusta un poco si tiene dinero para gastarse en esta colección si no lo tiene en fin que eso ya son valoraciones que como cualquier cosa ¿no? que se colecciona o cualquier cosa que podemos adquirir pues tenemos que valorar cada uno yo las muestro yo os las traigo por el canal os traigo todo lo que puedo figuras mangas todo lo que puedo enseñaros colecciones de cars de dragon ball pues para que luego lo veáis y que cada uno de vosotros valoréis y verdaderamente os interesa por el precio que vale el producto ¿no? lo que ofrece el producto y ya está y decidáis comprarlo o no yo en este caso ya digo a mí me parece una colección interesante por lo distinto que es a las colecciones de siempre de cars me parecen me parece muy curiosa una lástima que bueno pues nos había llegado un poquito más tarde que en otros países porque en Francia esto salió el año pasado y por ejemplo en México también alguien me dejó algún comentario donde me decía que en México ya había sido lanzada ¿no? que ya llevaba algún tiempo lanzada en fin bueno pues aquí estáis viendo estamos viendo que alguna la tenemos repetida ¿eh? alguna sale por aquí repe pero bueno en fin yo esto lo comenté también en el vídeo anterior y que oye que siempre yo estoy dispuesto a cambiar ¿eh? si queréis cambiar si queréis hacer algún cambio de que os faltan alguna alguna yo la tengo repetida lo que sea pues para ayudarnos a completar las colecciones pues siempre podemos hacer intercambio ¿eh? sin ningún sin ningún problema yo compraré otra caja tengo que decir que compraré otra cajita y ya en función de lo que me quede ya después de haber comprado la segunda caja y haberla abierto y enseñarla por el canal pues ya en función de lo que me quede pues iré iré viendo la forma de cambiar o de pedirlas a Panini ¿vale? porque esa es otra opción ya sabéis que todas estas colecciones de tarjetas de cars y demás pues tenemos la opción de pedir los faltantes a Panini ¿vale? y Panini pues nos lo manda lo pagamos y Panini nos hace nos hace el envío pero bueno si podemos intercambiar y si podemos ayudarnos entre nosotros pues siempre es mucho mejor más barato nos saldrá lógicamente que pedirlas a Panini ¿no? pero bueno en fin eso ya digo que yo ya lo tendré que valorar y lo tendré que ver cuando adquiera una segunda cajita que sí o sí pues hay que adquirirla para para que no nos queden muchas pendientes yo no obstante después de abrir esta caja fijaos otra vez el maripú este después de abrir esta caja vamos a hacer un repaso ¿vale? las colocaré en el archivador ¿vale? haré un recuento y os mostraré pues un poco lo que quedaría lo que quedaría que va a ser todo o sea ya os lo voy diciendo va a ser todo porque entre las que salen repetidas y que con una caja no llegamos a las 240 cartas pues pues bueno es lo que es lo que toca rascarse el bolsillo otra vez tensión y otra vez el rey vegeta madre mía en fin que ni con toda la suerte del mundo a ver si con un poquito de suerte no nos salen repetidas y así completamos el máximo posible pero es que están saliendo bastantes repetidas igual os enseñaré el taco de repetidas que nos ha salido en una en una caja pues igual para que lo tengáis vosotros en cuenta a la hora de hacer esta colección la paso muy rápido porque es que algunas de ellas ya las hemos visto o sea madre mía madre mía que desavisado en fin pues eso que toca toca rascarse el bolsillo un poco igual esta de pan con jiru ya la hemos visto antes pero bueno no sé yo no las veo tan feas los diseños yo no los veo tan tan horribles y por la parte de detrás pues mola el diseño también cada carta es diferente por la parte de detrás no sé bueno en fin cuestión de gustos tampoco pasa absolutamente nada y bueno vamos a ver vamos a oh Shenron aquí cuidado eh si señor bueno las cartitas las cristal ojo vale otra vez el Gohan del chándal madre mía que horrible el Gohan del chándal a ver que se cae ahí tenemos al Shenron venga aquí quedan un par de sobrecitos más y y bueno pues vamos viendo vamos a colocarlas y vamos a ver vamos a ver el desavisado de repetidas a ver cuánto es el taco de repetidas y y a ver a ver que podemos rellenar en el álbum en el archivador me vemos a ver bueno aquí tenemos varias ojo de estas yo creo que no hemos visto ninguno a ver que se cae ahí tenemos a ¿cómo la han llamado? Habchan me han llamado Habchan digo a ver como la han llamado a la androida número 8 si la han puesto número 8 o la han puesto Octavio Octavio yo creo que fue nada más que en Latinoamérica pero bueno vamos a ver el último sobrecito que lo tiramos por aquí bueno yo creo que esta ya la tenemos alguna me suena alguna me suena de haberla visto ya ahí lo llamamos Chiru Lohan ahí está Lab y va a vivir bueno en fin pues este sería el taco de cartas de los 18 sobres esta aperturita así muy rápida voy a ordenarlos como os comentaba y os enseño todo lo que me ha salido repetido y como quedaría más o menos el archivador solamente con una cajita que ya digo ni de coña ni por asomo completamos la colección pero bueno por lo menos os lo muestro bueno chicos chicas pues ya estamos por aquí ya he colocado todas las cartas en el álbum tengo que decir que bueno pues aquí tenemos todas las repetidas todas las que tengo repetidas que son un total de 37 cartas lo cual hace pues que sean 4 sobres y un poquito de cartas repetidas que nos ha salido en una caja vale una caja de 18 sobres pues aproximadamente 4 sobres nos han tocado repetidas yo no sé si esto sea buena suerte mala suerte si alguno de vosotros pues os ha salido similar o no en total bueno lo dicho 37 cartas y el álbum pues quedaría más o menos así con lo que tenemos vale es cierto que bueno pues quedan muchos huecos vale quedan muchos huecos pendientes de de irlos completando como podéis estar observando con una caja lógicamente no tenemos páginas enteras casi vacías con una caja no completamos no completamos la colección pero bueno pues así más o menos vais viendo una cosa que no me gusta es que a la hora de colocar las cartas pues tenemos que mezclarlas por así decirlo las sagas aquí por ejemplo tendríamos el inicio de Z vale y aquí como veis aquí que lo tengo vacío es donde finalizaría Dragon Ball esto tengo que calcularlo porque al final nos han sobrado tres hojitas y a lo mejor la podemos separar vale para que Z pues comience en una hoja entera vale por así decirlo y así con el con el resto pero bueno eso luego ya cuando ya tengamos la colección completa ya lo calcularemos veré si muevo todas o no o lo dejamos como está pero mientras tanto pues bueno estáis viendo muchos 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 huecos vacíos vale en Z sobre todo yo creo que ha sido la que más palos se ha llevado en el aspecto de que han sido donde menos cartas me han tocado de Z donde más han sido en Dragon Ball y en Dragon Ball Super fijaos aquí una hoja vacía entera de Z o sea sobre todo donde lo tenemos más completo es en Dragon Ball y en Super vale aquí tenemos ya GT con Dragon Ball Z o eh por lo que os decía finalizamos Dragon Ball Z y comienza aquí GT no pues igual separar estas de GT para que comiencen en una hoja aparte ya lo veréis ya lo calcularé con con las hojas esas que nos quedan sueltas y nos quedan un poco vacías pero bueno en fin lo estáis viendo más o menos esto es lo que completaríamos con una sola caja con lo cual es completamente necesario pues comprar otra comprar otra aquí ya empezaríamos con Super que esta sí que empieza aquí en una hoja entera vale y como veis pues Super también la tengo bastante bastante completita la la parte de Super bueno en fin veremos a ver la próxima caja que voy a comprar a ver si tenemos suerte podemos completar un poquito más todos estos huecos vacíos y luego ya eso sí dedicarnos a a cambiar o a conseguirlas a través de Panini veis aquí es donde acaba la de Super vale con la carta 60 y nos quedaría este hueco y aún así nos quedarían pues eso aquí hay tres o cuatro hojitas tres hojitas completamente libres que es lo que digo a ver si lo podemos mover para que cada saga comience en una hoja entera comience en una hoja limpia no mezclado como supuestamente nos lo ponen aquí no es que yo lo haya hecho así porque me haya dado la gana sino porque nos lo pone aquí en la checklist como veis además de indicarnos pues eso las cartas que son nos indican las posiciones que la podéis ver aquí lo podéis observar y por ejemplo aquí tendríamos el final como veis en una misma hoja aquí lo tenemos el final de Dragon Ball y el comienzo de Z no sé si lo apreciáis aquí sino aquí acaba en Max Junior en Piccolo y empezaría el Z1 Z2 y Z3 que serían estas tres cartas en la misma hoja por eso digo que no es algo que yo haya decidido poner así porque sí sino porque he seguido lo que nos indican que tenemos que hacer en la checklist pero bueno luego esto ya cada uno que se lo organice como le guste como quiera o como considere en fin lo dicho esto ha sido un poco el repaso de esta cajita que hemos abierto como ha quedado en el archivador y bueno pues un poco todo lo que nos ha salido repetido que ojo no hay unas cuantas se dice pronto cuatro cuatro sobres y pico cuatro sobres y medio más o menos es lo que nos ha tocado de repetidos en una en una caja pero bueno en fin no sé la estadística si será buena o no como he dicho pero ahí está bueno chicos chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el repaso a esta aperturita de cromos de cars de la nueva colección de dragon ball de la universal collection que bueno pues ya la tenemos disponible en todos los kioscos hemos hecho esa apertura de esos 18 sobres de una cajita y bueno pues ya habéis visto lo que me ha quedado un poco pendiente para ir completando casi media colección y bueno pues ya habéis visto también las cartas que aproximadamente nos van a salir repetidas yo creo que estadísticamente todas las cajas pues serán más o menos igual ¿no? carta arriba carta abajo pero estadísticamente yo creo que lo hacen para que en todas las cajas pase lo mismo no sé de todas formas dejadme vuestra experiencia si habéis abierto una cajita decirme os han salido esta cantidad de repetidas todas estas ya digo 37 cartas repetidas ¿no? no lo sé dejadme en los comentarios vuestras opiniones igualmente si estáis haciendo la colección si la vais a hacer si os ha convencido si no si os parecen re feas como muchos me habéis dicho que os parecen muy feas las cartas si no en fin lo que vosotros queráis que siempre pues todas las opiniones son válidas y siempre es un placer poder teneros por los comentarios y saber qué es lo que pensáis y como siempre agradeceros el apoyo que le vais dando al canal que le vais dando a todos los vídeos día tras día que eso pues a mí me ayuda y me motiva a seguir adelante con el canal a seguir trayendo este tipo de vídeos a seguir trayendo todo el contenido que os traigo de Dragon Ball y de mis otros hobbies y de mis otras aficiones que siempre es un orgullo también poder compartirlo con todos vosotros y nada más chicos chicas como siempre os digo sed buenos sed buenas y por supuesto lo más importante disfrutad de Dragon Ball y cuidaos mucho nos vemos en el próximo vídeo chao chau Gracias por ver el video.